hay que trans la gente del internet ya llegó por quien lloraba chiquita aquí guzman moto blog reportándose en este nuevo capítulo amigos en este nuevo vídeo esperando que se encuentren bastante bien bastante cool bastante a gusto y pues nada amigos como es en el título del vídeo vamos a ver cinco puntos para que ustedes puedan ahorrar batería en su copro para los que hacemos moto blog o simplemente para los que utilizan pues la cámara de acción para poder hacer vídeos de aventura o de cualquier tipo de cosa entonces sin más que decir amigos comencemos con el vídeo preparen su montanita y ponganse cómodos porque ya comenzamos guzman moto blog presenta bien amigos como primer punto vamos a tener para poder ahorrar nuestra batería de la cámara de la copro de cualquier tipo de cámara de acción pero en este caso me voy a enfocar más en la copro ya sea de cualquier tipo de modelo desde la 1 hasta la 10 11 12 13 14 15 jajaja en serio de cualquier tipo de modelo en mi caso yo tengo la 10 como primer punto amigos vienen siendo los leds que traen en la cámara sería apagar todos esos foquitos para poder así ahorrar un poquito de batería apúntele bien o ya sea que solamente mantengan encendido uno para que vean que están grabando pero yo en mi caso no los tengo todos apagados para que me ahorre un poco de batería amigos no es pero seguimos ahora con el punto número 2 que viene siendo apagar todos esos sonidos que genera la cámara cuando ponemos a grabar cuando encendemos la cámara como todos sabemos cuando tenemos la cámara hace un pequeño pitidito y de igual forma cuando lo ponemos a grabar así un pequeño sonido un pequeño pitidito igual de eso nos consume batería entonces también es igual forma apagarlo como tercer punto amigos procedemos sobre la pantalla bueno más bien las dos pantallas en el caso de la 10 9 más bien de la 9 10 11 ya cabron hable bien apagar la pantalla de ambos lados que sea el mínimo que dure el tiempo más pequeño posible para de igual forma poder ahorrar batería ahora amigos procedemos con el punto número 4 que viene siendo apagar el control de voz que tienen las copros como todos sabemos esta cámara tiene activado o algunas ocasiones tenemos activado el control de voz entonces eso genera que se descargue más pronto nuestra batería ya que siempre está atenta a la cámara de que queramos prender o de que queramos que inicie vídeo entonces pues tendremos que apagar eso si queremos ahorrar también un poquito más de batería bien amigos vamos a con el quinto punto que viene siendo poder grabar ya estás grabando la resolución adecuada ya que como todos sabemos pues dependiendo las situaciones como vamos a grabar ya sea que queremos tomar cámaras lentas o que queramos tomar por ejemplo el motoblock entonces dependiendo de eso vamos a grabar con nuestra cámara para así poder ahorrar batería ya que por ejemplo si grabamos a 1080 pues la batería te va a durar poquito más que a comparación que si grabarás a 4k entonces amigos pues ahí tenemos que estar bien listos para nosotros poder ahorrar batería esto es algo también muy fundamental que yo les recomiendo que estén al pendiente y la configuran correctamente la cámara la 9 la 10 y la 11 pues trae para que tú puedas configurar los unos que le llaman presets vendiendo lo que querramos grabar pues ahí nosotros la configuramos lo respondamos es que ustedes metan ahí sus configuraciones preferidas en cada preset y pues ahora sí ya grabar a gusto y lo seleccionan y a grabar y bien amigos hasta aquí el vídeo de hoy es algo súper cortito espero que sea salido súper cortito para que ustedes en una pequeña idea de cómo es que cuando ustedes ahorrar un poco de batería entonces pues espero les haya servido espero les haya gustado el vídeo si ustedes tienen más ideas de cómo ahorrar batería pues lo pueden dejar aquí en la caja de los comentarios para ello poderlos leer y también saber que otros tips existen entonces amigos sin más que decir hasta aquí el vídeo de hoy me se despide su gran amigo guzmo motovlog y nos seguiremos viendo en otro vídeo chao chao buenas tardes y